Una foil No, dos foils Tres foils El sobre de las foil Hostia puta El sobre de las foil Son todas foil En este sobre Hostia Pero que esta pasando El sobre de las foil Pero que problema hay de que pase esto Que todas las cartas De un sobre sean foil What the fuck Esto va a molar Hasta este que casi ni se le nota Son todas foil Ocho de ocho cartas foil What the fuck Hostia como mola Vamos a abrir mas sobres Yyyy Tengo Oh Ocho de ocho cartas foil